Hola a todas, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer esta blusita bien de verano con un hilo durito, o sea que el tejido es apretadito, es al cuerpo, no cede mucho, miren que bonita, esta es la parte de adelante, ahora vamos a hacer la parte de atrás lo que les voy a decir es que yo lo voy a tejer para talle S, pero les voy a dar las indicaciones para hacerlo en talle M y talle L cuando termine el video, es porque todavía no sé las medidas para el talle L y M, pero una vez que termine de hacer yo la blusa me voy a dar cuenta cuánto es a ver, yo hice de base para el talle S, 97 cadenas, lo que pasa es que el tejido se vuelve con forma de cintura o sea, con forma de reloj de arena, empieza ancho al inicio y va reduciendo el tamaño, por ejemplo, esto, esta parte de aquí abajo tiene 42 cm de ancho, pero al llegar al medio, más o menos toma unos 38 cm, eso quiere decir que el tejido, la forma en la que está realizada va encogiendo el talle, o sea que cuando ustedes hagan su propio talle, tengan en cuenta eso, o sea, haganlo un poquito más grande de lo que en realidad quieren que quede empiecen un poco más grande, unos 4 o 5 cm más de lo que quieren que quede aquí yo les voy a explicar cómo hacerlo para talle M y L, pero yo siempre les voy a recomendar lo mismo, que lo midan de acuerdo a su cuerpo tomen una cinta métrica, midan más o menos cuánto quieren que quede una blusa, comparándola con alguna otra blusa que tengan o con sus propias medidas, y hagan una cadena base de acuerdo a eso siempre la cadena base para este motivo va a tener que ser múltiplo de 12 más 1 por ejemplo, yo hice 97 cadenas base porque 96 es múltiplo de 12 más 1 que serían los 97 que realicé así que ustedes fíjense, si les sale en el mientras hacerlo de esta manera, si no esperen hasta el final que les digo más o menos cuánto es las cadenitas bases con las que tienen que iniciar así que bueno, ahora les voy a decir los materiales para hacer esta blusita utilicé un gancho de 3,5 cm unas tijeras para cortar las ceberas una aguja lina para esconderlas y el hilo que utilicé es nube peruano es un hilo bastante durito y son 300 gramos más o menos yo usé un ovillo entero para la parte de adelante que hice ahí un ovillo entero y un poquito de este así que más o menos yo calculo que son 250 gramos de hilo peruano que calza perfecto para una aguja de 3,5 cm calza perfecto bueno, vamos a empezar bueno, para empezar a hacer esta blusita yo hice una cadeneta base de 97 puntos pero para la muestra lo voy a hacer de 37 nada más, si? para mostrarles bien lo que hay que hacer así que vamos a hacer las 37 cadenas 3,4,5,6,7,6 bueno, ahora vamos a comenzar a hacer el motivo hay que prestar mucha tensión pero después sale súper fácil les prometo que ni siquiera tienen que fijarse se sale solo vamos a hacer una cadena para levantar la labor y un punto bajo en el segundo punto ahora vamos a hacer otro punto bajo en el punto de al lado ahora, una cadena al aire saltamos un punto y hacemos un punto bajo en la siguiente parte sería entonces dos puntos bajos seguidos hacemos una cadena dejando el espacio y otro punto bajo en el punto que le sigue acá ocuparíamos cuatro ya cuatro puntos hacemos siete cadenas al aire siete y vamos a dejar sin tejer cinco cadenitas una, dos, tres, cuatro, cinco y en la sexta vamos a hacer un punto bajo en la sexta hacemos un punto bajo ahora hacemos una cadena saltamos un espacio y hacemos en el siguiente otro punto bajo otra cadena saltamos un espacio y en el siguiente otro punto bajo otra cadena saltamos un espacio y en el siguiente otro punto bajo tenemos que tener entonces cuatro puntos bajos separados por una cadena cada uno ¿si? y ahora repetimos hacemos siete cadenas dejamos libre cinco espacios y en el sexto hacemos el primer punto bajo y ahora hacemos lo que hicimos antes que son cuatro puntos bajos separados por una cadena cada uno acá tengo el primero cadena acá tengo el segundo cadena aquí tengo el tercero cadena y aquí tengo el cuarto cadena nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas dejo cinco espacios uno dos tres cuatro cinco y en el sexto fijo con un punto bajo cuando llegamos a la esquina o sea, este proceso lo van a repetir en todo el ancho de su cadena de la cadena real recuerden que eran siete cadenas cuatro puntos bajos separados por una cadena siete cadenas cuatro puntos bajos separados por una cadena y así cuando llegamos al final hacemos lo mismo que hicimos al inicio que fue un punto bajo acá habíamos separado por una cadena dejando un punto sin tejer y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo y en el último otro punto bajo así nos va quedando la fila número dos ahora a partir de la fila dos hasta la final nueve vamos a hacer repeticiones o sea voy a mostrarles cómo se teje la dos la tres la cuatro la cinco la seis la siete la ocho la nueve y a partir de ahí siempre es lo mismo de la dos a la nueve vamos a comenzar con una cadena al aire para levantar la labor y un punto bajo en el mismo punto en el mismo punto donde salió la cadena ahora hacemos una cadena al aire dejamos un punto sin tejer y en el espacio que teníamos de cadenitas ahí vamos a hacer un punto bajo ahora hacemos cuatro cadenas y sobre las siete cadenas que tenemos hacemos un punto bajo en el medio no hace falta tejer dentro de la cadena sino que tejemos sobre un punto bajo en el medio cuatro cadenas más y ahora vamos a tejer un punto bajo adentro de cada espacio de cadenas si teníamos tres espacios de cadenas así que vamos a tejer tres puntos bajos un punto bajo separo con una cadena un punto bajo en el otro espacio separo con una cadena un punto bajo en el espacio si ven antes teníamos cuatro puntos bajos separados por una cadena ahora nos quedan tres puntos bajos separados por una cadena cada uno y ahora repetimos son cuatro cadenas fijamos con un punto bajo en medio de las siete cadenas que hicimos antes cuatro cadenas nuevamente y un punto bajo en cada espacio de cadenas de la pila anterior una cadena otro punto bajo en el espacio una cadena otro punto bajo en el espacio y para contar bien teníamos que tener cuatro primero y tres después si nuevamente uno dos tres cuatro cadenas un punto bajo en medio de las siete cadenas de la pila anterior y cuatro cadenas al llegar al final vamos a tejer un punto bajo en el espacio de cadenas sin tejer que teníamos antes una cadena y un punto bajo en el último punto ¿ven? por ahora nos va quedando de esta forma si cuando están uniendo les queda como me quedo acá que me quedo medio chungo muevan la cadena para que quede más en el medio y listo ¿ven? ahí quedó más en el medio el punto vamos a girar el tejido y vamos a hacer la fila número tres una cadena para levantar la labor y un punto bajo en el mismo punto donde salió cadena ahora fíjense que al lado teníamos un espacio de cadenas sin tejer ahí hacemos otro punto bajo o sea dos puntos bajos seguidos y ahora cuatro cadenas aquí vamos a hacer un punto bajo al lado del punto bajo que teníamos antes un punto bajo aquí ¿ven? una cadena y un punto bajo al lado del que teníamos antes ¿ven? quedó como encerrado en el medio ¿ven? espero que se distinga bien cuatro cadenas y ahora vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes tejer un punto bajo en el espacio de cadena sin tejer como teníamos dos espacios de cadena sin tejer vamos a tejer solamente dos puntos bajos uno por aquí una cadena otro por aquí y listo ¿ven? antes teníamos cuatro luego tres puntos bajos y ahora dos puntos bajos vamos a hacer entonces cuatro cadenas para hacer el siguiente motivo y aquí como venimos haciendo como hicimos antes vamos a hacer un punto bajo antes de llegar al punto bajo que fija la cadena una cadena y otro punto bajo al costadito ¿ven? cuatro cadenas y aquí nuevamente un punto bajo en cada espacio de cadena sin tejer uno aquí una cadena y a ver ¿dónde está? aquí y uno aquí uno, dos, tres, cuatro cadenas y aquí nuevamente lo que hacíamos antes un punto bajo al lado del punto bajo de la fila anterior una cadena y un punto bajo sobre las cadenas ahí encerrando el punto bajo de la fila anterior en el medio y terminamos con cuatro cadenas y tejemos un punto bajo en el espacio de cadenas aquí y otro punto bajo en el último punto igualmente si se llegan a perder yo les voy a mostrar un gráfico que hice por si les cuesta mucho darse cuenta que es lo que estoy haciendo porque parece complicado pero no lo es ¿ven? teníamos cuatro luego tres luego dos cuatro, tres, dos y aquí al revés teníamos uno y ahora vamos a tener dos teníamos uno y ahora vamos a tener dos puntos bajos ¿sí? vamos a hacer la fila número cuatro hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo punto donde salió la cadena nada más ahora vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos antes un punto bajo antes de llegar una cadena un punto bajo en el medio una cadena un punto bajo o sea un punto bajo justo en el bordecito en el bordecito antes de que esté el otro punto bajo una cadena un punto bajo en el medio de las cadenas ¿sí? otro punto bajo y aquí otro punto bajo justo al costadito antes teníamos uno luego dos y ahora tenemos tres puntos bajos hacemos cuatro cadenas y aquí hacemos un punto bajo en los espacios de cadenas sin tejer solamente hay un espacio así que solamente hacemos una cadena uno, dos, tres, cuatro cadenas y nuevamente hacemos y nuevamente hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo en el espacio sin tejer bien en el medio una cadena y un punto bajo al costadito hacemos cuatro cadenas un punto bajo en medio del espacio sin tejer y nuevamente tenemos que tener tres puntos bajos de este lado hacemos uno aquí uno aquí uno aquí una cadena uno en medio de las cadenas de la fila anterior una cadena y uno al costadito del punto bajo de la fila anterior cuatro cadenas y terminamos con un punto bajo en el último punto ¿sí? esta vez solamente un punto bajo en el último punto ¿ven que ya se ve cómo se va formando? bueno vamos a hacer la fila número cinco para terminar el primer medio motivo levantamos siete cadenas tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahora hacemos un punto bajo aquí uno en el medio de los espacios sin tejer otro en el medio de los espacios sin tejer y otro aquí todo separado por una cadena hacemos el punto bajo una cadena punto bajo en medio de los espacios sin tejer una cadena punto bajo en el otro espacio sin tejer una cadena y por último el último punto bajo sin tejer ahora tenemos cuatro puntos bajos separados por una cadena nuevamente hacemos siete cadenas y repetimos esto que está aquí lo vamos a saltear ya no nos va a interesar vamos directamente al otro espacio ¿ven? este va como un piquito para arriba y el piquito terminó este piquito está empezando y lo tenemos que completar así que aquí es donde vamos a tejer esto lo vamos a saltear vamos aquí un punto bajo una cadena ahora en el espacio de cadena sin tejer un punto bajo una cadena en el siguiente espacio de cadena sin tejer un punto bajo una cadena y el último punto bajo al terminar ¿sí? ¿ven como queda aquí? repetimos entonces hacemos siete cadenas al aire y otra vez salteamos esto porque ya está terminado ya tiene el último punto bajo ahí y vamos al siguiente que tenemos tres puntos bajos separados por una cadena y necesitamos cuatro vamos a hacer uno aquí uno antes de empezar la fila anterior ¿ven? una cadena un punto bajo en el espacio de cadenas en el medio una cadena otro punto bajo en el espacio de cadenas en el medio una cadena y un punto alto un punto bajo justo al final y ahora para terminar vamos a hacer tres cadenas solamente y vamos a hacer un punto doble alto o sea tomamos la azada dos veces espero que se vean tomamos la azada dos veces insertamos el ganchillo en el último punto bajo que habíamos hecho antes ¿ven? y sacamos la azada una vez dos veces tres veces y así nos debería ir quedando y aquí como pueden ver tenemos medio motivo de cada lado ¿ven? medio motivo aquí un piquito medio motivo aquí y medio motivo de esta forma ¿ven? se forma como un triangulito y lo que tenemos que formar son diamantes ¿ven? nosotros vamos haciendo por ahora solamente esto aquí y la mitad de esto la mitad de esto ¿ven? no es muy difícil igualmente yo como les digo les voy a hacer un grafiquito de cómo terminarlo pero por ahora vamos a la fila número 5 nos faltan cuatro filas más para ver cómo poder seguir todo el tejido bueno ahora para la fila número 6 vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí pero al revés o sea que antes habíamos empezado con dos puntos bajos un espacio un punto bajo y habíamos terminado con un punto bajo nada más así que ahora vamos a empezar solamente con un punto bajo hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo lugar donde estaba la cadena bien ahora hacemos cuatro cadenas y en los espacios que tenemos en el medio ¿sí? vamos a hacer un punto bajo en cada uno de ellos hay tres espacios de cadenas así que hacemos tres puntos bajos uno una cadena punto bajo una cadena punto bajo y aquí tenemos los tres hacemos cuatro cadenas y como hicimos antes acá como hicimos antes en este lado acá vamos a hacer un punto bajo en el medio para fijar la cadena volvemos a hacer cuatro cadenas y aquí nuevamente hacemos un punto bajo en cada espacio de cadenas esta hilera es casi igual a la primera a la primera que hicimos ¿no es cierto? un punto bajo en cada espacio de cadenas nos quedan tres puntos bajos separados por cadenas nuevamente cuatro cadenas y aquí un punto bajo para fijar estas cadenas cuatro cadenas y nuevamente un punto bajo en cada espacio de cadenas que teníamos antes hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena dos tres cuatro cuatro cadenas en total y ahora aquí que teníamos las siete cadenas con las que levantamos la labor en la fila anterior vamos a hacer un punto bajo en la tercera en la tercera cadena contando desde abajo o en la cuarta por ahí donde les guste total la cuestión es que tienen que quedar de este modo ¿eh? fíjense vamos a voltear y vamos a hacer la fila número siete hacemos una cadena un punto bajo en el lugar donde salió la cadena y hacemos un punto bajo al lado sobre las cadenas ¿si? hacemos cuatro cadenas y hice cuatro uno así y un punto bajo en cada espacio de cadenas aquí tenemos uno una cadena otro no hay más espacio fíjense que ya terminaron así que hacemos cuatro cadenas y aquí nuevamente como antes habíamos hecho vamos a tejer un punto bajo sobre las cadenas antes del punto bajo de la fila anterior una cadena y otro punto bajo luego del punto bajo de la fila anterior sobre las cadenas cuatro cadenas y aquí otra vez un punto bajo en cada espacio de cadenas un punto bajo una cadena otro punto bajo y ya no hay más espacios ¿bien? ya hay más llegamos otra vez aquí y hacemos nuevamente uno dos tres cuatro y un punto bajo en el espacio en las cadenas una cadena otro punto bajo en las cadenas luego del punto bajo de la fila anterior así queda encerradito cuatro cadenas un punto bajo en el espacio de cadenas una cadena otro punto bajo y terminamos con cuatro cadenas y hacemos un punto bajo antes del punto bajo de la fila anterior y un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior ¿si? ¿ven como ya va tomando formita? ya terminamos este diamante casi nos falta uno solo bueno para la fila número ocho vamos a hacer una cadena y un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior una cadena saltamos el punto bajo que tejimos antes y tejemos un punto bajo sobre las cadenas sobre estas cuatro cadenas que habíamos hecho hacemos nuevamente cuatro cadenas aquí nos queda solamente un espacio en el medio ¿ven? y tejemos un punto bajo en ese espacio de cadenas que nos quedó en el medio ahí cuatro cadenas cuatro voy a soltar un poquito esto y aquí volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho de este lado hacemos un punto bajo antes del punto bajo de la fila anterior una cadena un punto bajo en el medio de los dos puntos bajos de la fila anterior otra cadena y un punto bajo al terminar el punto bajo de la fila anterior ¿ves? van formando otra vez el triangulito hacemos cuatro cadenas y aquí nuevamente tenemos un espacio solo aquí en el medio así que hacemos un punto bajo en el espacio solo cuatro cadenas y repetimos punto bajo cadena punto bajo en el medio cadena punto bajo al terminar cadena cuatro cadenas un punto bajo en el espacio del medio cuatro cadenas y terminamos como empezamos hacemos un punto bajo sobre el espacio de las cuatro cadenas una cadena y un punto bajo en el último punto bajo que tenemos saltamos un punto bajo sin tejer ¿ven? y ahora vamos a hacer la última fila la novena recuerden que después de acá van a repetir desde la dos hasta la novena yo ahora les voy a mostrar un graficito que hice cuando corté el video hacemos una cadena un punto bajo en el espacio del punto bajo anterior un punto bajo en el espacio de cadenas de la fila anterior una cadena saltamos este punto bajo y nos lo tejemos y tejemos un punto bajo al lado sobre las cadenas sobre las cuatro cadenas que teníamos ¿si? hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y aquí no tejemos porque ya terminamos del mismo modo que habíamos hecho acá en estas partes no tejemos vamos a saltar directamente aquí porque este ya termina un puntita entonces vamos aquí y antes del punto bajo hacemos un punto bajo una cadena en medio de los dos puntos bajos un punto bajo una cadena en medio de los dos puntos bajos un punto bajo una cadena y al terminar un punto bajo una cadena ven? tiene que quedar siempre sube de a 1, 2, 3, 4 lo máximo es 4 y una vez que tenemos 4 vuelve a reducir 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 lo máximo que tenemos es 4 y luego vamos a reducir hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y este lo saltamos porque está terminado y vamos al siguiente que tenemos 3 puntos bajos y tenemos que tener los 4 hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo en el espacio del medio una cadena un punto bajo en el espacio del medio una cadena un punto bajo al terminar y 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora terminamos con un punto bajo en las 4 cadenas si? bien al bordecito ahí una cadena un punto bajo en el espacio de cadenas que teníamos antes si? ven? y otro punto bajo en el último punto bajo que hicimos esta es la secuencia que vamos a andar repitiendo todo el tiempo si? ven que ya acá tenemos un diamante acá tenemos la mitad del otro diamante aquí lo que deberíamos hacer es dar vuelta al tejido y volver a empezar como la fila número 2 en la fila número 2 teníamos levantamos con una cadena hacemos un punto bajo una cadena y un punto bajo en el espacio en el medio de cadenas que teníamos volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 y tejemos un punto bajo en medio de las 7 cadenas 1, 2, 3, 4 y tejemos acá tenemos 4 puntos tenemos que empezar a reducirlos así que hacemos un punto bajo en medio de cada cadena en medio de cada punto bajo tenemos una cadena tejemos ahí un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena el tercer punto bajo una cadena no 4 cadenas 1, 2, 3, 4 porque ya pasamos acá fijamos con punto bajo y así continuamos infinitamente hasta hacer el largo de nuestro tejido que voy a mostrarles este es el gráfico que tienen que seguir no acabo de armar acá tenemos en verde hice las cadenas y en rojo hice las cruces son los puntos bajos los circulitos son las cadenas y esto que está acá es el punto alto doble que vamos a usar solamente para en un momento en la fila número 5 siempre vamos a usar un punto alto doble para terminarlo fíjense fíjense tranquilas ven que acá a ver si se ve acá tenemos las cadenas que están aquí la primera hilera que levantamos con una cadenita acá que levantamos con una cadenita de más hicimos un punto bajo otro punto bajo al lado un espacio de cadenas y otro punto bajo luego hicimos siete cadenas que están aquí siete cadenas e hicimos un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo siete cadenas al aire siete cadenas al aire ven aquí se distinguen los triangulitos que se van formando esto lo van a continuar tejiendo hacia arriba para el talle E 1 para el talle S unos 36 centímetros más o menos depende de que tan largo lo quieran una vez que tengan el tejido así recto cuadradito todo lindo volvemos para ver como hacemos la disminución para hacer nuestra sisa que sería esto vamos a verlo de nuevo para hacer la disminución de aquí y de aquí pero mientras van a tejer siempre recto siempre está recto todo para arriba es un poco complicado pero tampoco es tan complicado solamente es un poquito de atención las primeras las primeras vueltas y luego se van a dar cuenta solas porque por ejemplo aquí falta un punto bajo aquí tenemos cuatro y tiene que haber tres luego tiene que haber dos luego tiene que haber uno ¿si? es siempre repetir lo mismo así que espero que avancen y nos vemos luego bueno chicas yo aquí ya terminé los 38 centímetros más o menos tejiendo recto así que ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones para la sisa el secreto es que tienen que terminar en una fila número 9 o sea recuerden que veníamos tejiendo de la 2 a la 9 exactamente igual bueno vamos a comenzar tejiendo puntos deslizados hasta llegar a la mitad de este primer arquito ¿si? o sea que yo voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tenía uno un punto deslizado en el segundo un punto deslizado en el medio de la cadena que está ahí un punto deslizado en el tercer punto y aquí tenemos los primeros ahora hay que llegar hasta el medio yo los hago los puntos deslizados aquí tomando el circulito de la cadena la parte de atrás ¿si? así no me pierdo y quedo siempre en el cuarto acá hay uno en la cuarta cadena digamos porque sería la mitad de las 7 cadenas que tenemos dos voy por el tercero tres y aquí sería el cuarto vamos a tratar de meterlo cuatro y aquí subí con punto deslizado ven hasta el medio de nuestro arco aquí vamos a realizar un punto bajo aquí tengo el punto bajo aquí tengo el punto bajo cuatro cadenas al aire y un punto bajo en cada espacio disponible tendrían que ser tres aquí el primero uno una cadena otro punto bajo una cadena el tercer punto bajo y cuatro cadenas y ahora vamos al medio y sellamos con un punto bajo nuevamente cuatro cadenas y nuevamente un punto bajo en cada espacio de cadena disponible de la fila anterior un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo y aquí ya haríamos las cuatro cadenas nuevamente así vamos a tejer hasta llegar a este último arco las veo cuando terminen la vuelta aquí estoy llegando al último arco así que hago las cuatro cadenas que corresponden y un punto bajo para fijarlo en el centro y ya está así terminamos esta vuelta ahora giramos el tejido y vamos a ver cómo empezamos la siguiente vamos a hacer este proceso unas cuatro veces más o menos ahora les digo bien cuántas bueno ahora vamos a hacer una cadena y hacer un punto bajo no en el punto bajo este sino al lado al lado sobre las cuatro cadenas hacemos el punto bajo ¿sí? y ahora continuamos tejiendo de la misma forma hacemos las cuatro cadenas uno dos tres cuatro un punto bajo en cada espacio de cadenas disponible de la fila anterior uno aquí una cadena otro aquí ya está cuatro cadenas un punto bajo aquí una cadena un punto bajo aquí igual como veníamos haciendo antes ¿sí? y vamos a continuar de esta forma hasta llegar a este punto aquí llegué casi al final hice las cuatro cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo no en el punto bajo que hicimos antes sino al ladito sobre las cadenas aquí aquí haría el punto bajo y terminamos con esta fila ahora vamos a hacer la siguiente que empezamos del mismo modo hacemos una cadena y tejemos un punto bajo no sobre el punto bajo sino sobre las cadenas aquí y continuamos haciendo lo mismo que deberíamos hacer si hubiésemos tejido normal hacemos las cuatro cadenas un punto bajo en cada espacio de cadena de la fila anterior o sea solamente uno queda aquí ven las cuatro cadenas nuevamente y aquí un punto bajo una cadena un punto bajo en el medio una cadena un punto bajo un punto bajo una cadena un punto bajo en el medio una cadena un punto bajo cuatro cadenas nuevamente un punto bajo 4 cadenas y así hasta llegar al final ahora vemos como queda aquí estoy por llegar al final así que hago las últimas 4 cadenas y nuevamente tejo un punto bajo antes del punto bajo de la fila anterior sobre las 4 cadenas doy vuelta el tejido y esta vez vamos a empezar directamente haciendo una cadena un punto bajo luego de la cadena o sea no sobre el punto bajo de la fila anterior igual a como veníamos haciendo hasta ahora y vamos a hacer o sea aquí deberían haber 7 cadenas como hacíamos antes así que vamos a hacer esas 7 cadenas 3, 4, 5, 6, 7 para formar el arquito y tejemos un punto bajo aquí una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo ven? aquí armamos el primer arquito ven como va tomando forma para la sisa para nuestro espacio del hombro y continuamos hacemos 7 cadenas y saltamos al otro espacio donde deberíamos hacer una cadena digo un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo primer punto bajo cadena segundo punto bajo cadena tercer punto bajo cadena cuarto punto bajo cadena 7 cadenas y así vamos a continuar hasta llegar al final aquí llega al final así que vamos a hacer como hacíamos antes hacemos 3 cadenas y terminamos con un doble punto alto no sobre la cadena no sobre el punto bajo sino esta vez sobre las cadenas sobre las 4 cadenas como venimos haciendo recién y aquí terminamos las disminuciones para las sisas ahora vamos a continuar tejiendo un cachito más en recto les voy a decir a ver cuántas filas o sea 4 filas más o sea tenemos que terminar este diamante o sea formarle el piquito para que sea un diamante tenemos que terminar estos pero en la última fila de este diamante o sea acá vendríamos a estar en la fila número creo que 4 5 creo acá estaremos en la fila número 5 cuando lleguemos a la fila número 9 volvemos porque esta parte la vamos a hacer un poquitito diferente pero mientras la hacemos todo igual voy a hacer esta fila con ustedes para que vean que es exactamente igual a como veníamos cuando tejíamos recto hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo punto de antes en el mismo punto de la fila anterior esta vez no sobre las 4 cadenas sino hacemos el punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior hacemos las 4 cadenas que corresponden y acá tejemos un punto bajo en cada lugar disponible aquí tenemos un punto bajo dos una cadena segundo punto bajo una cadena tercer y último punto bajo cuatro cadenas y fijamos en el arco con un punto bajo ¿si? otra vez cuatro cadenas cuatro cadenas y un punto bajo en cada espacio disponible de la fila anterior separados por una cadena tiene que haber tres en la fila anterior había cuatro esta tiene que haber tres porque estamos disminuyendo el diamante uno dos tres cuatro cadenas fijamos en el centro con un punto bajo voy a continuar hasta llegar aquí para mostrarles acá hice las últimas cuatro cadenas y voy a fijar esta vez no lo voy a hacer así suelto así suelto no lo voy a hacer esta vez voy a fijarlo sobre la cuarta cadenita que es esta bien la del medio voy a fijar sobre la cuarta cadenita para que no se me mueva ¿si? aquí terminamos la fila número seis sería en este caso vamos a dar vuelta el tejido y hacemos la número siete para que vean la diferencia entre lo que hacíamos para disminuirla y lo que hacemos para seguir tejiendo recto volvemos como hacíamos antes luego de la fila número cinco para empezar las a ver dos luego de la fila número seis para empezar las siete hacíamos una cadena un punto bajo en el mismo punto bajo de la fila anterior y un punto bajo al lado eso hacemos en la fila número siete hacemos cuatro cadenas y un punto bajo en cada punto disponible que hay dos aquí solo dos cuatro cadenas y un punto bajo acá al lado de este punto bajo ¿no es cierto? uno aquí una cadena otro punto bajo nuevamente cuatro cadenas y un punto bajo en el espacio disponible cadena otro punto bajo en el espacio disponible no hay más espacios disponibles cuatro cadenas y así hasta llegar al final aquí llega al final hice las cuatro cadenas y como se finalizan las filas número siete es un punto bajo antes del punto bajo de la fila anterior y un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior ¿no es cierto? bueno vamos a dar vuelta al tejido y comenzar la fila número ocho la fila número ocho la fila número ocho empezaba con una cadena un punto bajo en el mismo punto bajo de la fila anterior una cadena de separación y un punto bajo sobre las cadenas saltando el punto bajo el segundo punto bajo de la fila anterior así empezaba la fila número ocho cuatro cadenas y un punto bajo en el medio es el único que queda para terminar nuestro diamante ¿no es cierto? otra vez cuatro cadenas y aquí deberíamos tener tres puntos bajos uno aquí uno aquí y uno aquí para empezar a formar la parte de abajo de este diamante nuevamente cuatro cadenas y un punto bajo aquí en el medio y así continuamos hasta terminar la fila aquí estoy terminando con las cuatro cadenas y como terminan las filas número ocho hacemos un punto bajo en las cuatro cadenas de la fila anterior una cadena y un punto bajo en el último punto bajo de la fila anterior bien ven que empezó ya no está más disminuyendo empezó a subir empezó a quedar rectito para arriba ¿ven la diferencia? bueno ahora vamos a hacer la última fila antes de comenzar las tiritas de las mangas que van arriba de los hombros bueno esta hay que prestar mucha atención para no equivocarnos vamos a hacer como empiezan las filas número nueve una cadena y un punto bajo en el mismo punto de la fila anterior un punto bajo al lado una cadena y un punto bajo luego de este punto bajo de la fila anterior aquí así empiezan las filas nueve vamos a terminar igual que aquí ¿ven? ahora vamos a hacer las siete cadenas correspondientes en el siguiente diamante aquí lo completamos como siempre hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo otra cadena un punto bajo otra cadena el último punto bajo para tener los cuatro nuevamente siete cadenas ¿cuántos hice? siete y nuevamente fijamos saltamos este pero este completo y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo una cadena segundo punto bajo una cadena tercer punto bajo una cadena cuarto punto bajo ¿qué pasa? esto lo vamos a utilizar para subir las manguitas y a partir de acá va a ser nuestro cuello para hacer la parte del cuello entonces lo que vamos a hacer es prestar mucha atención no importa el tamaño que ustedes estén haciendo dos pueden usarse para las manguitas porque si hago aquí una manguita y aquí la otra manguita me queda en el medio para el cuello fíjense a ver aquí y aquí me queda en el medio para el cuello dos lugares este y este ¿no es cierto? yo empecé aquí con ocho diamantes ¿ven? uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete ocho diamantes y voy a terminar o sea la última fila de diamantes es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuando tienen seis diamantes van a utilizar dos para la manguita de un lado dos para la manguita del otro y dos para el cuello en el medio si tienen siete diamantes pueden usar dos para la manguita de un lado dos para la manguita del otro y tres para el cuello y para diferenciar el espacio del cuello lo que vamos a hacer es en lugar de siete cadenas vamos a hacer solo cuatro cuatro uno, dos, tres, cuatro y ahora directamente pasamos al otro espacio ¿si? en lugar de hacer siete hacemos cuatro y hacemos uno cadena punto bajo cadena punto bajo cadena punto bajo nuevamente aquí en lugar de hacer siete cadenas hacemos cuatro uno, dos, tres, cuatro y vamos al siguiente lugar punto bajo una cadena punto bajo cadena punto bajo cadena punto bajo ¿ven lo que les digo? aquí va a subir mi tirita esto forma parte de mi cuello y aquí me quedan dos lugares para hacer la próxima tirita así que aquí voy a hacer siete cadenas ya siete cadenas y hago un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo una cadena un punto bajo siete cadenas y terminamos como terminan todas las filas número nueve con un punto bajo en la fila en las cuatro cadenas de la fila anterior una cadena un punto bajo en la cadena del medio de la fila anterior y un punto bajo en el último punto bajo de la fila anterior y aquí terminamos la división de nuestro cuellito miren como va a quedar y aquí va a empezar nuestras tiritas para la blusa bueno vamos a comenzar la manga y vamos a tejer recto a este lado y disminuyendo de este al principio solo al principio así que vamos a continuar aquí iría la fila uno o sea no perdón la fila número dos sería lo que veníamos haciendo nosotros empezamos desde la dos hasta la nueve en la fila número dos hacíamos una cadena un punto bajo en el mismo punto de la cadena una cadena de nuevo y un punto bajo en el espacio de cadenas anterior así empezamos la fila dos hacemos cuatro cadenas y un punto bajo en medio de nuestro arco para fijarlo nuevamente cuatro cadenas y volvemos a tejer un punto bajo en cada espacio disponible en este caso tres porque estamos disminuyendo el diamante cuatro cadenas un punto bajo en medio pero esta vez lo voy a fijar en la cuarta cadena ¿por qué? porque les dije que de un lado vamos a tejer recto y del otro vamos a hacer las disminuciones aquí a partir de aquí vamos a tejer recto acá y ahora vamos a disminuir solamente hasta terminar este 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 diamante damos vuelta el tejido porque vamos a tejer cada tirita por separado bueno ahora hacemos las disminuciones como veníamos haciendo antes que hacemos una cadena y en lugar de tejer el punto bajo aquí lo hacemos al lado y hacemos cuatro cadenas volvemos a hacer un punto bajo en cada espacio disponible y cuatro cadenas aquí hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo cuatro cadenas y terminamos como se terminan las filas número tres que es un punto bajo en medio de las cadenas de la fila anterior y un punto bajo en el último punto disponible ¿si? volvemos a girar el tejido ahora empezamos la fila número cuatro hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo punto ¿cuatro o tres? cuatro, cuatro y hacemos cuatro cadenas y ahora tejemos como deberíamos tejer un punto bajo cadena punto bajo cadena punto bajo cadena punto bajo cadena punto bajo cuatro cadenas un punto bajo aquí ¿si? y cuatro y cuatro cadenas y terminamos en lugar de con un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior con un punto bajo antes ¿si? sobre las cadenas damos vuelta al tejido y empezamos la fila número cinco haciendo cuatro perdón hacemos una cadena un punto bajo al lado no sobre el punto bajo de la fila anterior y siete cadenas tres cinco seis siete siete no ocho y seis un punto ahora ahora vamos a este lugar porque este diamante está terminado y hacemos los cuatro puntos bajos separados por una cadena que corresponden a las filas números cinco y terminamos con tres puntos bajos y un punto alto doble en el punto bajo de la fila anterior ¿ven como hicimos la disminución? bueno vamos a volver a girar el tejido y vamos a empezar la fila número seis cadena punto bajo en el mismo punto de la fila anterior y cuatro cadenas un punto bajo en cada ay no hice el espacio de cadenas aquí voy a deshacer y vuelvo ahí lo realicé cuatro cadenas y un punto bajo en cada espacio de cadenas disponible uno cadena dos cadena tres cadena y hacemos nuevamente cuatro puntos bajos y ahora volvemos a hacer tendremos que fijarlo aquí en el medio de nuestro diamante pero como ahora a partir de aquí vamos a empezar a tejer recto nuevamente vamos a hacerlo en en la cadena en la cadena número cuatro y lo voy a enganchar en la cadena y a partir de ahora vamos a tejer recto ¿por qué? porque vamos a tener un diamante en medio ¿sí? muy bonito a ver vamos a hacer la fila número ¿qué es el número? ahí está no me acuerdo ya la la ocho la siete fila número siete una cadena un punto bajo en el mismo punto bajo de la fila anterior y un punto bajo al lado le hacemos uno dos tres cuatro cadenas y un punto bajo en cada espacio disponible que van a ser dos cuatro cadenas y terminamos con las filas número siete que son dos puntos bajos uno al lado del otro voy a mostrarles cómo iniciar las nuevas vueltas y luego lo continúan ustedes hacemos una cadena un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior esta es la octava una cadena y un punto bajo al lado así como iniciamos las filas número ocho hacemos cuatro cadenas y un punto bajo en medio para terminar nuestro diamante cuatro cadenas nuevamente y terminamos como te terminan las filas número ocho que es un punto bajo una cadena y un punto bajo en el último punto disponible y ahora hacemos la fila número nueve que es una cadena un punto bajo en el espacio donde sale la cadena un punto bajo al lado una cadena y un punto bajo al costadito del punto bajo de la fila anterior hacemos las siete cadenas cuatro cinco seis siete y terminamos como terminan las filas o sea no hay nada en el medio solamente lo terminamos así ¿van? una cadena un punto bajo una cadena y dos puntos bajos seguidos ¿ven? ahora estamos tejiendo recto hacemos una cadena para empezar la fila número dos recuerden que empezamos desde la fila número dos no hay uno un punto bajo en el mismo punto de la cadena una cadena más y un punto bajo en medio y hacemos uno dos tres cuatro y tejemos en medio de nuestro arco un punto bajo para fijarlo cuatro cadenas y terminamos como terminan las filas número dos un punto bajo en medio de las cadenas una cadena un punto bajo al final en el último punto y así continuamos subiendo hasta tener 22 centímetros de altura contando desde las isas o sea desde aquí hasta allá hasta lo que alcance o sea desde aquí hasta aquí vamos a tejer 22 centímetros hasta acá teníamos 38 y a partir de acá hasta acá arriba 22 centímetros las veo cuando terminan esta partecita miren lo que me está quedando o sea el ovillo de hilo que les mostré antes me está sobrando esto por ahora bueno aquí terminé la fila número 8 esta es la fila número 8 y aquí vamos a terminar la manguita o sea una vez que alcanzan el largo que querían en la fila número 8 terminan o sea de esta manera con un diamante en el medio finalizado así que ahora lo único que queda es cortar la hebra y hacer un nudo un nudito ¿si? y ahora pasamos a la siguiente manguita vamos a agarrar hilo y vamos a comenzar damos vuelta al tejido para empezar desde este ladito primero que nada vamos a insertar el hilo nuevo en el primer punto que tenemos aquí insertamos hilo nuevo hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo lugar aquí correspondería hacer la fila número 2 así que vamos a comenzar haciendo como si fuera la fila número 2 hacemos una cadena al aire y un punto bajo en medio ¿si? luego hacemos nuestros cuatro cadenas un punto bajo en medio para fijar cuatro cadenas y un punto bajo en cada espacio disponible de este diamante deberían ser tres porque estamos en la fila número 2 hacemos cuatro cadenas y fijamos aquí pero como ya terminamos esta parte lo vamos a hacer en la cadena número 4 en lugar de hacerlo al aire lo hacemos en la cadena número 4 damos vuelta el tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado vamos a hacer una cadena y un punto bajo al costadito no en el punto bajo anterior cuatro cadenas terminamos este diamante con dos puntos y una cadena en el medio cuatro cadenas aquí hacemos la segunda fila de nuestro diamante cuatro cadenas y terminamos la fila número 3 como se terminan las filas número 3 con dos puntos bajos uno al lado del otro y así van a hacer exactamente lo mismo que es de este lado pero de este así van a tejer haciendo una disminución primero y luego tejiendo recto hasta tener los 22 puntos cuando lo terminen nos vemos para mostrarles como unir esta plusita porque el frente y el lado atrás son exactamente iguales o sea que van a tejer dos prendas iguales a esta exactamente iguales cuando lo terminen nos vemos bueno yo ya uní uno de los costados como ven miren aquí está unido este es el lado del reverso y también miren como queda la unión aquí ni se nota miren que bonito que queda no se nota nada esta es la unión aquí aquí está la unión por eso les decía que tienen que terminar en la fila 8 para que se pueda formar este pequeño espacio en forma de diamante también en medio bueno vamos a hacer lo mismo de este lado y de este lado miren como queda del lado del derecho esta es la unión queda muy bien bueno vamos a tomar hilo e insertarlo en una aguja ahora vamos a buscar el primer punto el primer punto bajo de una de las partes y el primer punto bajo de la otra parte vamos a pasar el hilo y vamos a hacer un nudo bien ajustado y otro más dos nudos ahora vamos a volver a pasar el hilo por el mismo lugar uy se me salió esto y lo pasamos una tercera vez porque lo pasamos tantas veces porque solamente la unión tiene tres lugares entonces es mejor asegurarlo bien 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 ahora vamos a pasar por la cadena que tenemos en el medio y el gancho en la otra cadena que tenemos en el medio y vamos a pasar el hilo y ahora vamos al último punto alto que tenemos aquí insertamos la aguja vamos al otro punto alto que tenemos aquí insertamos la aguja y lo pasamos unas tres veces también para que quede bien ajustadito bueno con dos ya está y ahora vamos a volver metiendo la aguja por el medio de lo que acabamos de unir a ver aquí aquí también y cortamos los hilos que sobran y aquí ya está unido de un lado esto del medio no lo vamos a unir para que nos quede nuestro diamante y vamos a insertar hilo del otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo yo aquí no inserté hilo yo dejé una tira más larga cuando terminé esta vuelta y lo estoy aprovechando para hacer esto vamos de nuevo con lo mismo insertamos en el punto en el primer punto nuevamente en el primer punto y hacemos tres vueltas ahí siempre se me sale el hilo de la aguja pasamos por la cadena de una de las tiras y la cadena de otra de las tiras y pasamos por el último punto de una de las tiras y por el último punto de otra de las tiras unas dos vueltas más o menos a ver aquí y aquí y ahora nos queda esconder el hilo de la misma forma que hicimos antes lo metemos por en medio y tenemos nuestro tiro unido miren que bonito y que fácil y ahora viene la parte más larga y tediosa que es la de unir los costados primero que nada vamos a cortar hilo de el tamaño de de nuestro de lo que vamos a unir un poquito más o sea más o menos el doble acá y acá corto un poco corto el doble y voy a utilizar este hilo para unir enhebramos el hilo en la aguja y ahora vamos a ver cómo tenemos que unir vamos a ubicar si quieren pueden ayudarse con marcadores con clips con lo que quieran porque vamos a unir el primero por ejemplo aquí hay un punto aquí hay otro punto aquí hay otro punto aquí hay otro punto vamos a unir todo esto con el correspondiente del otro lado por eso les recomiendo que si no se pueden guiar de esta manera como yo que los ubico uno encima del otro que usen ganchitos si y ahí es más fácil bueno vamos a insertar la aguja en el costadito del primer la primer cadena que hicimos antes de levantar la labor del primer punto bajo o si no insertenla donde ustedes puedan donde ustedes vean y lo mismo para el otro lado y van a hacer van a dejar un poquito de largo esto para después esconderlo bien y van a hacer voy a dejar menos también un doble nudo para que quede bien seguro y ahora lo único que queda es unir por ejemplo aquí con este sería la segunda hilera por ejemplo y vamos a unirlo con el punto que corresponde a la segunda hilera que sería aquí ahora vamos con el punto que corresponde a la tercera hilera aquí aquí y buscamos el punto que corresponde a la tercera hilera que sería aquí aquí ¿verdad? aquí ahora buscamos el punto que corresponde a la segunda hilera que sería este y lo unimos con el que corresponde a la segunda hilera y con el que corresponde a la primera con el que corresponde a la primera a ver bien ven que tenemos bien unido esto y ahora vamos a unir cadenas con cadenas tenemos más o menos tres cadenas por lado así que tienen que hacer más o menos tres puntos o dos no pasa nada para unir las cadenas el tema es que si van a unir con dos puntos las cadenas no se no luego no se confundan del lugar digamos si unen las cadenas unan cadena con cadena aquí y aquí ¿qué haces Catita? y aquí uní las cadenas a ver que tironeo así se ven Cata se sentó arriba de miren miren esto se sentó arriba del tejido del gato salí salí andate para allá y ahora nuevamente vamos a unir primer fila con primer fila segunda fila con segunda fila y así hasta terminar o sea es solamente unir los puntos cosiendo sin hacer nada especial solamente uniendo de esta forma a mí me resulta muy tedioso unir los puntos es para mí lo más feo de crochet porque esto no es crochet esto es coser entonces no me gusta nada pero tampoco es tan complicado y tarda pero se hace bastante rápido voy a mostrarles un diamante más como lo estoy uniendo ven que yo me voy fijando que vaya coordinando que no se vaya perdiendo este con este este con este y el último y aquí un y otro diamante ven como va quedando la cuestión es que tienen que tratar de que siempre les quede un diamante formado o sea no unan de esta así por ejemplo que les quede algo raro es solamente cuestión de unir a ojo así que lo terminamos y vemos como quedó bueno ya terminé de unirla ya terminé la blusita miren que bonita de un lado que bonita del otro ya está terminada así que ahora les puedo decir que tienen que hacer para los otros talles recuerden que este es un talle S y me llevó a nuestro inicio a nuestro inicio me llevó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 diamantes para el talle M van a ser 10 diamantes o sea que van a iniciar con una cadena de 120 de 21 21 cadenas 121 puntos en la cadena van a ser 12 espacios más aquí en el medio o sea que van a tener los correspondientes o sea la misma disminución del mismo lado pero aquí en el medio van a tener 12 espacios más para el cuellito y para el talle L van a ser una cadena de 145 puntos la cadena y también van a tener un espacio un poco más grande aquí en el medio pero después el resto es lo mismo bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente trabajo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.